Bueno, yo soy Sergio Calderón, como he dicho Diego, soy enfermero, también soy dietista-nutricionista y ahora más me dedico al mundo de la consultoría del marketing sanitario. Me podéis encontrar en mi web y en mis redes sociales, como soy Sergio Calderón. Ahí podéis hablarme o mejor por email o por teléfono. Bueno, vamos a hablar del SEO local. ¿Qué es el SEO local? Primero vamos a hacer una pequeña definición y vamos a explicar qué es el SEO local, porque todo el mundo sabemos que el SEO es intentar posicionar nuestra página web en Google, en buscadores, pero todo el mundo sabemos que hablamos de Google. Pero cuando hablamos de SEO local es con un SEO para búsquedas con intención local. Gracias, Sergio, por esta definición tan magnífica y tan bonita que has hecho. Capital, obvio, ¿no? Cuando decimos una intención local estamos refiriendo a dos posibles opciones. Una sería, quiero ir, es decir, quiero ir a un restaurante, por ejemplo, un restaurante vegano en Cartagena, quiero ir a comer allí, pero también es, quiero que vengan a mi casa. Un restaurante puede tener la opción de ir a comer al restaurante, pero también puede tener la opción de comida a domicilio, ¿vale? También sería una posible búsqueda de SEO local. O lo más típico, el cerrajero, se me queda la puerta trancada, tienen que venir a abrirme la puerta, viene el cerrajero y me cobra 500 euros por abrirme la puerta en 5 segundos. Magnífico. Eso es el SEO local, fácil, sencillo, para toda la familia. Pero, ojo, aunque la web es importante, en el SEO local lo que realmente importa es el perfil de empresa de Google, el Google My Business de toda la vida, ese pequeño perfil que te creas en Google Maps, ¿vale? Esto es lo más importante. Y sin eso, obviamente no vas a estar, porque como vemos aquí, aquí lo tenemos, cuando hacemos una búsqueda, en este caso he puesto Nutricionista Cartagena. Si yo estoy en Cartagena, no haría falta poner Cartagena, pero en este caso, como estaba en Gandía, pues obviamente no me va a salir, me va a salir solo de Gandía. Aparece el Local Pack, que el Local Pack es un mapa incrustado de Google, no es Google Maps en sí, sino que es un mapa incrustado con tres perfiles de empresa. Pero, pero, o pero, la web es importante, porque muchas veces Google coge datos de la página web para poner como referencia en el perfil de empresa, con lo que tenemos que optimizar la web para mejorar nuestro SEO local. ¿Qué podemos hacer? Vamos a ver algunas cosillas que podemos hacer en nuestra web para mejorar ese SEO local. Primero tenemos que analizar un poquito la arquitectura, y cuando hablamos de SEO local tenemos muchas opciones completamente diferentes. Tenemos opciones de ubicación con un servicio o una especialidad, tenemos opciones de una ubicación con varios servicios, pero podemos complicarlo más, podemos tener un negocio que tenga varias ubicaciones y tenga también varios servicios diferentes. Ahora veremos ejemplos y a ver cómo podemos organizar todo esto. Pero también tenemos la opción, la más compleja, que es que tenemos varios servicios, tenemos una ubicación principal, y tenemos varias ubicaciones SAP, que son ubicaciones que no tienen una presencia física, sino que el negocio se dirige al, por ejemplo, yo me dirijo a Murcia, pero a toda la región de Murcia, aunque mi negocio esté en Cartagena, ciudad. La primera es una ubicación, un servicio, es muy sencillo, esta página web la podemos hacer muy fácil, podemos crear una página de localización o location page, o incluso en la propia página de contacto se podrían poner todos los datos que veremos un poquito más adelante, veremos qué cosas ponen en esa location page. En este caso tenemos los servicios, el blog, y un quiénes somos, un sobre mí, un equipo, lo que sea. Luego tenemos la opción de una ubicación con varios servicios. Cuando me refiero a servicios, me refiero a servicios completamente diferentes, para keywords completamente diferentes. En este caso sería, tenemos una ubicación, que en este caso es Cartagena, en la home podemos trabajar la marca, y tenemos un apartado con servicios y otro para psicología, en este caso nutrición y psicología. Aquí también no es muy difícil, y normalmente se puede trabajar todo de la misma forma. En este caso, cuando solo tenemos una ubicación, la verdad que trabajar el SEO no es complejo a nivel de SEO local. Se nos complica un poco cuando ya empezamos a tener varias ubicaciones, y además tenemos ubicaciones donde los usuarios no pueden ir, sino que va al negocio, y aquí Google puede encontrar algunas páginas como contenido duplicado, porque al final el contenido que estás escribiendo en la página de Nutrición Cartagena seguramente sea muy parecido al que estamos escribiendo en Nutrición Murcia, muy parecido al que estamos escribiendo en Nutrición Lorca, cambiando alguna palabra, poniendo algún mapita diferente, pero al final el contenido es muy parecido, y esto a Google la verdad es que no le mola. Ahora veremos la opción que le mola a Google y la que vamos a intentar trabajar. Esta opción también se nos complica muchísimo porque ya tenemos más localizaciones, tenemos incluso una localización principal en Psicología Cartagena, y aquí lo mismo de antes, estamos duplicando contenido, estamos creando contenido basura, que al final es el mismo contenido de Murcia, Nutrición, Psicología, Enfermería, es el mismo. Y esto a Google no le gusta. ¿Cómo podemos hacerlo? Con las Location Pages, las páginas de localización. En este caso crearíamos un CPT, páginas con subpáginas, como queramos tenerlo, yo suelo crear un CPT, y le creo, en este caso, un CPT de Cartagena, uno de Murcia y uno de Lorca, que se vinculará, crearemos enlaces a la página de servicios, también podemos enlazarla a la página de quienes somos, por ejemplo, si tenemos un hospital en el que tenemos varias especialidades, pero también tenemos un equipo con una serie de profesionales médicos que tienen unas especialidades. Podemos hacer enlaces del equipo cirujano que trabaja en la clínica de Murcia, el otro cirujano que trabaja en la clínica de Lorca, etc. ¿Y qué añadimos a estas Location Pages? Pues podemos añadir bastantes cositas a las localizaciones. Debemos geolocalizar y decirle a Google que esta página es una página geolocalizada, es una página que debemos añadir cositas. Aunque no lo he puesto aquí, os lo comento. Debemos añadir todos los datos de contacto de este centro. También, disclaimer, sí, tenemos una Location Pages, como en el caso de antes, vamos, te voy para atrás, tenemos la Location Pages de Cartagena, Murcia y Lorca. En este caso son sitios físicos reales donde los usuarios pueden ir al negocio, debe ser un público de verdad. Y esas ubicaciones deberían tener además también su propio perfil de empresa de Google, con lo que debemos tener en consideración eso. ¿Qué vamos a añadir? Añadir el mapa de Google. Vamos a añadir siempre el perfil de empresa de Google. No vamos a añadir la calle, no vamos a añadir la ciudad. Vamos a añadir siempre Uniframe, por ejemplo. Vamos al perfil de empresa de Google, le damos a compartir, copiamos el código HTML que nos ofrece y lo pegamos en esa Location Pages. Vamos a añadir también los datos de contacto de ese centro. Dirección. Vamos a añadirlas siempre de la misma forma. Es decir, vamos a copiar y pegar tal cual está escrito en el perfil de empresa de Google, lo vamos a poner en nuestra página web. El teléfono igual, el teléfono vamos a escribirlo siempre igual. Normalmente Google pone un teléfono, tres cifras, dos cifras, dos cifras y dos cifras. Debemos escribir el teléfono de la misma forma, ¿vale? Para que Google entienda que hay una consistencia, que se lo conoce como consistencia NAP, de nombre, teléfono, phone y adres, dirección. Por lo que siempre vamos a escribir el nombre del perfil de empresa igual, la dirección del perfil de empresa igual y el teléfono del perfil de empresa igual en todos los sitios donde añadamos esos datos, ¿vale? Que va a ser en esta Location Page que he dicho anteriormente. También podemos añadir el horario. Por favor, si tenemos un negocio y ese horario cambia, actualizar el horario en el perfil de empresa de Google en la web, ¿vale? Porque pasa lo típico, que vas al restaurante y está cerrado. Y jode bastante. Vamos a añadir mapas interactivos. Mapas interactivos o incluso enlaces de cómo llegar desde, por ejemplo, estamos hablando de una clínica aquí en Cartagena, pues cómo llegar desde el batel o cómo llegar desde el puerto, cómo llegar desde la estación de trenes, cómo llegar desde la estación de autobuses, etc. Lo podemos crear con mapas interactivos, con My Maps o simplemente con enlaces para que esto también el usuario le pueda servir, lo pueda utilizar porque directamente hace clic y se le abre su aplicación de Google Maps con la ubicación y cómo llegar a esa ubicación, con lo que es bastante cómodo, ¿vale? Pero también lo podemos añadir para Google para que entienda que esto es un centro físico real, ¿vale? Siempre vamos a hablar de centros físicos reales, no las típicas páginas de diseñador en Murcia. Y igual está en Barcelona, ¿vale? Pero ha puesto esa página de... Yo sí trabajo en Murcia, pero obviamente no ha pisado Murcia en su vida. Me refiero siempre a negocios físicos reales, ¿vale? Luego, otra cosa que podemos hacer en la página web es subir las fotos con imágenes geolocalizadas. Es decir, si hacemos las fotos con el móvil, muchas veces el móvil ya nos geolocaliza y, ojo, si tenemos algún plugin de caché o de optimización de imágenes que puede quitar esos metadatos, ¿vale? No está claro hasta qué punto Google utiliza esos metadatos, pero no está de más geolocalizarlo. Ahora, hay muchas herramientas gratuitas. Internet, hay una Local Rocket, gente de aquí de España, muy chula, muy majas, que lo buscáis, Local Rocket, geolocalizar imágenes en Google, y estarán seguramente los primeros, que simplemente subes la imagen, seleccionas la dirección y te ponen los metadatos con la navegación, etcétera, además puedes meter más metadatos. Con lo que todas las imágenes del centro de ese negocio físico vamos a añadirle esas imágenes geolocalizadas, que va a ser interesante. Además, también es interesante cuando subamos las fotos al perfil de empresa de Google que también estén geolocalizadas, ¿vale? Y luego, por último, la parte más importante es el esquema, el marcado esquema de Local Business. Tenemos plugins, por ejemplo, el RAM, el SEO, tienes, sí que es verdad que necesitas el PRO para añadir el esquema de Local Business. Tenemos plugins gratuitos, pero puedes ir a un generador en Google que automáticamente te da un código. No sé si todo el mundo aquí sabe lo que es un marcado esquema. Es una especie de código, lo voy a decir de forma muy sencillita, es una especie de código en el que le dice a Google o a los buscadores que esta página en concreto se refiere a un negocio local. Podemos elegir el tipo de negocio, puede ser, por ejemplo, una clínica de fisioterapia, una clínica de nutrición, dietista, psicólogo, psicólogo médico, psicólogo veterinario. Bueno, hay un montón de categorías. Seleccionamos la categoría, le añadimos todos los datos a ese código, teléfono, dirección, horario de apertura, quién está al cargo, etc. Y ese código lo añadimos a nuestra location page. De esta forma, le estamos diciendo a Google que esto se refiere, tiene referencia a un negocio local. Además, esta location page no está de más añadirla al perfil de empresa de Google. En el caso de que tengamos un negocio con muchas aplicaciones, cada perfil de empresa de Google, la URL que ponemos principal, no debería ser la de la home, sino que debería ser la de la location page. En esta location page podemos añadir los servicios que ofrecemos en esa ubicación, el equipo que trabaja en esa ubicación, y de esta forma estamos mejorando todos los enlaces de nuestra web. Un poquito el resumen. Lo primero de todo es optimizar el perfil de empresa de Google. Es decir, esto es básico, elegir un buen nombre. Ojo cuando creamos un perfil de empresa de Google, porque podemos poner el nombre, no podemos poner muchas palabras clave, ojo si ponemos la ciudad en el nombre, porque Google lo puede considerar spam y nos lo puede tumbar. Así que cuando se crea un perfil de empresa de Google, las normas oficiales de Google nos dicen que el nombre debe ser el nombre de marca o el nombre comercial. Pues si es restaurante, yo que sé, comidas felices, pues no podemos poner restaurante chino a domicilio, comida feliz, porque eso igual lo considera como spam. Tenemos que elegir muy bien la categoría. Google nos permite elegir una categoría principal y hasta nueve categorías secundarias. Añadir todas las categorías secundarias que tengamos, importante. Añadir todos los datos al perfil de empresa, añadir la URL de nuestra web. Si es un restaurante, podemos añadir una URL de reserva de mesa o de menú, etc. Con lo que debemos añadir todos estos datos. Por otra parte, decidir la arquitectura. Si en el caso de que tengamos una ubicación, simplemente podemos en la página de contacto añadir todos estos datos, todas estas formas de geolocalizar esta página, la página de contacto puede ser la location page. En el caso de que tengamos una sola ubicación, si tenemos muchas ubicaciones, ya sí que es el momento de crear las location pages. En este caso sí que es bastante importante. Luego, por último, después geolocalizar las imágenes, añadir los mapas interactivos, añadir enlaces a Google Maps, etc. Al perfil de empresa de Google siempre, ¿de acuerdo? Y, por último, añadir el esquema de local business. Entonces, para mí es lo más importante y lo que marca antes y después en que cuando un usuario hace una búsqueda con intención local, aparezca tu web y no solo aparezca tu web, sino que también mencione en el perfil de empresa que en su sitio web menciona X. Con lo que debemos también optimizarlo. Así que nada, esta ha sido mi charla. Espero que os haya gustado. Y nada más. Seguro que sí, Sergio. Ahora pasamos a las preguntas. ¿Alguna dudilla? Por ahí tenemos. ¿Alguna dudilla? Mi duda era si a nivel de SEO local ayuda el crear publicaciones para Google My Business o es totalmente indiferente. Sí, sí que ayuda. Ajuda bastante. El perfil de empresa tiene que estar siempre en constante evolución y creando publicaciones. Intentar poner palabras clave en las publicaciones y que todo lo que añadamos al perfil de empresa de Google, mientras no sea mucho spam, sí que ayuda. Gracias. Nada. Relacionado con la pregunta anterior, ¿qué ratio de frecuencia recomiendas a la hora de autorizar las publicaciones de Google My Business? Pues desde una vez al día hasta una vez a la semana no hay problema. O sea, no meter mucho spam, pero sí que yo lo que suelo hacer es conectarlo con el blog. Si en el blog creamos un blog con un post, hay un par de plugins gratuitos que simplemente seleccionando el perfil de empresa de Google, no necesitas ni la API de Google ni nada, automáticamente tú cuando tú publicas un post, te lo publica como publicación, coge la imagen de portada, coge el título, coge el extracto y te lo pone. Y vas a poner un enlace a tu web, con lo que estás metiendo también un enlace, un enlace extra a tu página web. Gracias y agradecidas por la charla. Laura, al final había un chico, creo… ¿Por allí? ¿Allí? ¿No sé quién? Ah, vale. Muy buenas. Tengo una pregunta sobre el tema de las preguntas y respuestas frecuentes. Si eso ayuda o tenemos que dejar a los usuarios que hagan las propias preguntas. ¿Te prefieres al perfil de empresa de Google? Sí. Sí, podemos crearlas nosotros y podemos responderlas. De hecho, normalmente… O sea, no me he puesto aquí a hablar de tema de perfil de empresa porque es más de hacer cositas en… Yo hablaba más de hacer cosas en la página web, pero podemos nosotros, si sabemos las preguntas frecuentes que vamos a poner, por ejemplo, en la página de servicios, en la página de cada servicio, podemos crear la pregunta frecuente y nosotros contestar. Lo que suelo hacer yo es que tengo un par de gmails, que no soy yo, que sale otra foto, hago la pregunta y le contesto. Con lo que esto es bastante interesante porque también Google lo tiene en consideración. O sea, que ayuda el hecho de que sean otro usuario los que hagan las preguntas en lugar de nosotros mismos. Sí, sí. Normalmente las preguntas frecuentes las hago con otro usuario, que normalmente es un gmail, te haces un gmail extra y te haces la propia pregunta y luego tú con tu usuario… Incluso puedes contestar con otro usuario diferente que no es el propio usuario del perfil de empresa de Google. No tiene por qué contestar el propietario del perfil, puede contestar cualquier usuario. Y Google sí que tiene en consideración tanto las preguntas frecuentes como lo que hemos añadido servicios. Si tenemos servicios, añadir servicios al perfil de empresa de Google es bastante importante, con las palabras clave, en todos los servicios. Añadir el precio también funciona bastante bien. Y si tenemos productos, podemos añadir también directamente los productos o directamente conectarlos con WooCommerce porque también nos da la opción de conectarlo con WooCommerce en el caso de que tengamos productos. Depende también… El tema de los productos aparece dependiendo de la categoría que tengamos principal porque hay categorías que no tienen el tema de tienda y otras que sí. Depende de la categoría. Cada categoría en Google My Business tiene unas opciones diferentes tanto de servicios como de productos, como de página de menú, con página de reserva, etc. Gracias. Nada. ¿Alguien más se anima? Por aquí abajo. Laura. ¿Estás subiendo y bajando escaleras? ¿A tope? No te voy a decir cuántas he subido y bajado yo. Que está muy bien. No le hace falta hacer... Claro que haga ejercicio. Bueno, una pregunta. Gracias por la charla. Gracias. Interesante. ¿Se puede volcar todo lo que hay en la página web en Google My Business o no? Es como todo. O sea, prefiero publicaciones... Las publicaciones sí. ¿Hay algún plugin que te ayude a hacerlo? No, a ver, las publicaciones podemos automatizarlas, pero no las que hemos publicado anteriormente, sino las... Las nuevas. Las nuevas, las que se van publicando, las podemos automatizar. No te recomiendo hacer un volcado masivo porque Google lo va a detectar y te lo va a chapar la cuenta. Ojo con hacer muchos cambios en el perfil de empresa a la vez. No te recomiendo hacer más de uno o dos cambios. Sobre todo si son... Ojo con hacer cambio de nombre, con hacer cambio de dirección o con hacer cambio de teléfono. Porque Google lo puede detectar como spam y te puede chapar la cuenta. También va a depender de cuánto tiempo tenga ese perfil de empresa de Google. Cuanto más nuevo sea el perfil, más posibilidades hay que que te lo cierre por cualquier cambio que hagas. Entonces te recomiendo que si vas a hacer cambios al perfil los hagas poco a poco. Sobre todo nombre con mucho cuidado. No meterle muchas palabras clave. Sobre todo no meterle el nombre de ciudad, aunque hay mucha gente que lo hace. Pero si tú ahora mismo yo voy como usuario y lo denuncio como spam, seguramente le cierren el perfil de empresa de Google. Si es muy antiguo el perfil, es posible que tengas más suerte. Y si ya en su momento pusiste el nombre con la marca, con la palabra clave y encima con la ciudad, es más difícil que te lo cierren, pero porque tiene mucho tiempo. Pero los nuevos te traspan y te lo cierran, entonces tienes que reclamar y depende cómo te pase, pues va a ser más fácil que te lo puedan oír o que no. Vale, otra pregunta. Las demás páginas, bueno, donde puedes publicar, por ejemplo, vamos a suponer YouTube, TikTok o Instagram o Facebook o lo que sea, ¿se pueden hacer como enlaces directos desde Google? Desde Google My Business, no estoy hablando de Google en general. My Business, ¿hay alguna posibilidad? Ahí te ponen para poner Google URL. Recientemente añadieron la opción de poner las redes sociales, de poner los enlaces sociales en el perfil de empresa, Instagram, TikTok, YouTube. ¿Y sale en la página principal? Sí. ¿Cuando ya lo buscas? Es bastante nuevo, llevan unos meses y tú puedes poner los enlaces. El enlace principal que te permite poner siempre el de la web, no pongas Instagram, no pongas otra cosa. De hecho, incluso, o sea, Instagram y Facebook puedes poner enlace, pero si tienes web, obviamente te recomiendo poner en la web siempre. Muchas veces, incluso, si pones una URL que va a WhatsApp, Google te la quita. ¿Vale? Pero sí que puedes poner, por ejemplo, hay un apartado, cuando estás a editar el perfil, haces un poquito de scroll y te pone añadir perfiles sociales y tú simplemente pones la URL o el nick, depende del perfil social. El tema de las fotografías, perdona que estoy manipulando un poquito esto. Las fotografías, dijiste la de geolocalización en las fotos. El tema de ponerle un nombre a la fotografía, ¿eso hace algo o no? Sí, las fotografías, obviamente, cuando subamos, esto ya es más deseo general, cuando subas una foto a WordPress, las etiquetas correctamente, no las subas como te ha descargado el iPhone o el teléfono, que si MG22, eso no lo subamos. Las etiquetas con la palabra clave, pues servicio de o restaurante vegano, minúsculas, con guiones, ¿vale? Le metemos la etiqueta alt también, para nivel deseo. Y hay muchas herramientas que te comentaba que añade la dirección a la imagen, también añade metatiquetas del title, description de la imagen, con lo que no está de más añadirlo. Y ten cuidado con los plugins que pueden quitar estos metadatos, porque reducen un poquito que la imagen sea un poquito menos pesada y quitan esos metadatos, con lo que hay que revisarlo para que no los quiten. La última. Las reseñas. Si nos quieres hablar un poquito de las reseñas de la gente en general sobre las páginas, bueno, en Google Map. Sí, a ver, las reseñas es casi de lo más importante del perfil y tienes que hacer que la gente la escriba. Ojo, que siempre parezca natural. Primero, que no puedes pedir a la gente que te deje reseñas, no puedes ofrecer premios. Por ejemplo, si me dejas una reseña de cinco estrellas, te regalo un cubata, el típico bar que te lo pone. Ojo, el camarero te lo puede decir, oye, si dejáis de hacer os regalo los cafés, pero que eso luego no lo publique porque Google lo puede detectar y eso a Google no le gusta. Con lo que, ojo con hacer esas cosas. Sí que puede decir, oye, si os ha gustado, pues dejadme una valoración de cinco estrellas, que eso va muy bien y que siempre pongan palabras claves, dónde están, etcétera, y que siempre sean de forma natural y que de repente no tengas cien reseñas y luego estés un año sin cero reseñas porque en el momento que te publiquen diez de repente Google dirá, uy, esto es muy raro. Y sobre todo, no comprar reseñas porque antes sí que funcionaba pero Google detecta cuando una reseña está comprada. Y sobre todo, a nivel lejos de creación, es muy importante que el usuario incluso haga la reseña dentro de la ubicación para que detecte que está allí. Depende también de, si es un hotel, muchas veces no pasa nada si la haces más tarde, pero hay otros negocios que, de hecho a mí me quitaron varias reseñas que hice de verdad, no sé por qué, me dijeron que era spam pero han reseñado mía que hice a un restaurante con fotos y todo. Y bueno. Porque haces muchas. Pues hago muchas, sí. Pero voy a muchos sitios y está todo burrico. Última pregunta ya. Que si van a ser más las preguntas que la ponencia. Hola. Mira, yo voy a hacerte una pregunta. Sí. Si por ejemplo haces un vídeo dando una solución a un problema y lo cuelgas en la web o lo puedes tener en YouTube, entonces haces unos códigos QR para dárselo a clientes y entonces cuando se meta en ese QR te llevaría visibilidad a la web o visitas. Sí, claro. Pero, ¿tiene que estar en la web o puede estar en YouTube alojado? A ver, el vídeo te recomiendo que lo alojes en YouTube. Es un vídeo público, obviamente en YouTube porque primero que va a pesar a mucho, depende de la duración. Si es un vídeo muy largo sublo a YouTube. Primero porque es gratuito, puedes subir el vídeo más largo que tú quieras y si lo subes a la web pues va a ocupar en espacial en el hosting y a no ser que tengas un hosting potente se te puede ir al garete. Con lo que si vas a subir vídeos a WordPress subes a YouTube directamente. Vale. Gracias. Nada. Bueno, Sergio, yo creo que te hemos exprimido bien, ¿no? Genial, sí. Gracias. Gracias.